¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo del FIFA 15, del modo temporada. Este es ROAD 2, primera. Y bueno, ¿cómo lo digo? Estamos aquí con el, a ver si me sale bien, Borussia Mönchengladbach, o como coño se diga. Vaya, el equipo que ahora mismo que yo sepa está segundo o tercero en la liga alemana. La verdad es que he visto la plantilla que tiene y, joder, plantillaza la verdad. Tiene unos jugadores bastante buenos. Y vemos ahí que me ha tocado contra el Benfica. Un segundito me voy a ajustar el micrófono. Ahí no sé si se oyera mejor, por lo mismo la he liado y se oye peor. Pero bueno, espero que no sea así. Y lo que decía, tiene una plantilla que me ha sorprendido, la verdad. Yo no sabía que tenía tal plantillaza. Bueno, tiene por ahí a Álvaro Domínguez, a Traoré, que corre una barbaridad. Tiene a Cruz, de delantero, que es muy, muy bueno. Tiene a Armand, un interior que es de los más veloces del juego. Después de portero tiene al Somi o algo así, que es muy, un portero, la verdad, que bastante bien valorado en el juego. Y bueno, que tiene jugadores que yo, la verdad, que desconocía que estuviesen en este club. Vaya. Vamos a ver, vamos a intentar elaborarle algo. Que la verdad es que el Benfica... El Benfica me la puede liar bastante. Pero bueno, intentemos que eso no sea así. Intentemos defender un poquillo. Me voy a poner ahí la ofensiva, que ya sabéis que sí, ¿no? Vamos ahí en largo. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz. Vamos. Y el tiro. Qué bueno, bueno. Por lo menos he creado ya mi primera ocasión. Algo es algo, ¿no? No la he podido materializar, pero bueno. Ya creada está. Vamos. 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 ¡Y qué buen tiro! Qué buen tiro y qué buena jugada, chaval. Vamos. Ahora, nada. Tira. ¡Y! ¡Uy! ¡Uy, uy! Pegadita al palo izquierdo del portero. Ha salido por muy, muy poco el tiro de Cruz. Venga, coño. Quita las repeticiones, hombre. Ahí vemos a Traoré. Y bueno, amarilla para Nico Gaitán. El mejor jugador para mí del Benfica. Junto a... No sé. ¡Ay! ¿Cómo la ha liado? ¿Cómo la ha liado? ¿Cómo la ha liado? ¿Cómo la ha liado, Poyigi? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Uy, uy, uy, uy! El tiro muy, muy cerca ha pasado ese tiro. Y bueno, casi... Casi he estado a punto ahí de materializar el gol. Pero bueno, de momento hemos empezado con un ritmo bastante elevado, ¿eh? ¿No creéis? Bastante bien. Vamos. ¡Ay! Sabía que me iba... Que en alguna llegaría. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos para adelante ahora. Ahora nos toca a nosotros contraatacar que tenemos jugadores bastante rápidos. Vamos. ¡Qué bueno! Ahí el pase para Kramer. ¡Vamos, Kramer! ¡Kramer! ¡Gol! ¡Gol de Kramer! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el recorte ahí! ¡Qué bueno el tiro de Kramer! ¡Qué golazo! Bueno. 1-0 ahí en el marcador. Y bueno, bastante bien que hemos comenzado, ¿no? Con este Borussia Mountain Gladbach. O como coño queráis que lo llame. De momento, muy bien. ¡Wow! Faltón ahí que me ha hecho el tío. Y bueno. ¡Ay! No se la puedo quitar. Pero bueno. Ahí seguramente ahora le echen amarillita. Venga ya, coño. Quitársela. Que os ha hecho un sombrerito. Y eso no, no puede ser así. Venga. Venga. Bastante buena ahí la defensa. Y vaya puta mierda ese pase. Pero bueno. Ahí continuamos. ¡Ay! ¡Vamos en largo! ¡Vamos en largo ahí para Rafael! ¡Ay! ¡Qué mal el tiro, Rafael! Creía que iba a salir más, ¿no, Guarrón? Hijo puta. Vamos ahí. El pase que lo veo. ¡Ay! Me lo ha quitado por la picha de un canario, chaval. Y qué bueno ahí. El cruce. Qué buena la ayuda defensiva ahí de no sé quién. Porque tampoco me sé todos los nombres de estos jugadores. ¡Vamos! Cruz. ¡Qué bueno, Cruz! ¿Qué para dónde? De su portero. Que ahora mismo no me acuerdo quién era. Pero bueno. Me ha hecho ahí una parada que he dicho, coño. ¡Vamos ahí! Nuestro. ¡Guay! El remate muy cerquita de ese palo. Muy, muy cerquita. ¿Veis ahí? Como ha salido muy cerca del poste. Y casi, casi ha sido gol. Pero bueno. No pasa nada. De momento, de momento, estamos metiéndole una pequeña, pequeña paliza. Esperemos que eso sea así. Que continúe. Y que no nos cree mucho peligro. Que de momento vamos como una moto, ¿eh? En este Road toot. ¡De momento! Claro. Que después llegan las malas rachas y ya sabéis. ¡Ay! Que me la quita ahí. Y lo mismo me puede remontar este partido, claro. ¿Por qué no? ¡Hostia! Que este corre. Bien. Menos mal. Bueno, no sé ni quién era, pero vamos. Tenía pinta ahí de que corría. ¡Vamos! ¡Ay! Casi llegas. Casi llegas. Tú no te vas por ahí. Joder, venga ya. Más suerte va a tener. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! Diga, que me va a meter gol y todo, chaval. Me va a meter gol y todo. ¡Ay! Me da tiempo, sí. ¡Vamos! 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 Vamos a crear ahí ocasiones y jugaditas. ¡Ay! Pero con esos pases, Cruz, con esos pases no podemos. Ahora, ¡ay! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Largo! ¡Vamos! ¡Cruz! ¡Y! Casi llega ahí Cruz. Pero bueno. ¡Hostia! Que la ha cogido y todo, chaval. ¡Ay! Que me deja tonto. Cortamos ahí el pase y comenzamos nosotros ahí a ver si podemos contraatacar en largo. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! Que nosotros podemos ahí, que es faltita. ¡Ah, vale! Ya digo yo. Ya digo yo, faltita. Porque tampoco lo había hecho ahí nada. ¡Sacamos! ¡Llega! ¡No, no llega! ¡Ahí! Este sí va a llegar. ¿Y qué papa va a tener? Que me va a meter... ¡Uy, uy! ¡Qué parada ahí de Sommer! ¡Joder! ¿Qué me pasa ahora? Que le estoy regalando todos los balones. Y bueno, comenzamos. ¿Y vamos en largo? No, no vamos en largo porque no paro de hacer pases erróneos. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué buena defensa, chaval! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Buena! Vamos a arrebatarle el balón que al tío este le gusta, por lo que veo, regatear mucho con Gaitán. Muy bueno ahí el despeje. Elaboramos. Vamos a ver qué coño... ¡Ay! Demasiado tarde, Poyigi. ¡Joder! El tío me está tocando las pelotas ya. Vamos ahí en largo para... Traoré, vamos Traoré. ¡Ay, Traoré! Está parado por muy, muy, muy... Un poquito, tío. Probamos de nuevo. ¡Ay! ¡Joder! Bueno, acaba ahí la primera parte con muchas, muchas, muchas ocasiones para el Borussia Mönchenglamath. O como coño queráis llamarlo. Y bueno, vamos ahí a la segunda parte aquí a ver qué podemos hacer. Espero que no. Espero, vaya, que no me meta. Porque si no me voy a cagar en todo cagable. Y bueno... ¡Vamos ahí en largo para Rafael! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Le quitaré el balón. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y casi... Vamos, que no me vas a coger en velocidad, hijo puta. El tío está esperando siempre a que yo... A ver si voy para intentar me coger ahí en velocidad. Pero de momento nada. De momento estoy ahí bastante firme en defensa. Y vamos ahí, ahí, Gaitán. Que no se me vaya. ¡Qué buena defensa, chaval! La verdad es que... Y eso que ponía que la defensa era lo peor de este equipo. Y la verdad que me está gustando bastante. ¡Qué bueno! Y el pase para Hernán. ¡Vamos, Hernán! ¡Hernán! ¡Hernán! ¡Qué bueno, Hernán! ¡Qué gol de Hernán! Vamos a coger la bola y vamos a decirnos... ¡Vámonos para casa! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué bueno ahí, mira! ¡Vámonos, vamos! Inténtame coger que no vas a conseguirlo. Y golito ahí de Hernán, de Patrick Hermann. O Hernán, ustedes me entendéis, vaya. Increíble. Muy buen gol. Muy, muy buen gol. Vamos a ver si podemos meterle otro más, ¿no? Ahí, muy bien. Vamos. Vamos. Y no la caguemos. Hijo puta el tío, me está echando ahí cuerpo. ¡Qué bueno! Llegamos. ¡Vamos! ¡Corte! ¡Ahí! ¡Ahí! Y ahora corta de aquí. Bueno, parada. ¡Qué buena parada de Sommer! Muy, muy buena. Va a sacar ahora un córner. Creo que no tiene mucho peligro, quitando a Luisao y poco más de cabeza. Así que vamos para arriba, que nos ha dejado completamente solos. Vamos. Que el cruce este, la verdad que corre mucho. Ahí, me lo ha visto, me lo ha visto bastante, bastante bien, chaval. ¿Cómo me lo ha visto ahí? Vamos. Vamos. ¡Qué bien! Vamos, Traoré. Vamos, Traoré. ¡Qué bien! Ahí para Cruz. ¡Qué bueno, Traoré. ¡Tira! ¡Qué parada ahí! ¡Qué parada ahí de su portero! De Julio César. Y bueno, va a sacar ahí Cruz, el delantero. Y remata. ¡Uy, uy, uy! Vamos. Le damos copa. Y tiramos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, chaval! Cogemos de nuevo la bola en plan... ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado aquí? Mira, 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 mira. ¿Cómo amaga ahí? Y digo yo, al carajo. Palomo. Pues no. Golazo por la escuadra, chaval. No sé de quién ha sido, pero... De Patrick Hermann, de nuevo. ¡Qué buena! Y el tío se va a ir ya del partido seguro, vaya. ¿Ves? Joder. Tercer partido consecutivo, que se me va... Bueno, creo que es el tercero consecutivo, o no sé. Que se me van de la partida. Y bueno, espero que os esté gustando estos partidos. Que la verdad es que estoy arrasando por completo. 23, 4, ahí ves y el global. Solamente he perdido 4 partiditos. Y he ganado 20. Empatado 3. Y bueno, nos ponemos con 9 puntitos. Dentro de poco salimos de la zona de descenso. Y nos queda menos para ascender a cuarta división. Y nada, espero que os haya gustado este partidito. Y nada, ya sabéis, lo típico. Dadle a like, suscribíos si os gustan mis vídeos. Comentad si me queréis decir algo. Y nada, un kiss para todos vosotros. Y hasta la próxima, chavales. Hasta luego. Adiós. Y era un domingo en la tarde. Fui a los coches de choque. Estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré una bono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Foi. Fui. 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 Gracias.